Tiempo y tapioca. Y en este caso lo que hicimos es que hacemos el huevo más pervelado de sustanio, un comienzo divertido y fresco, en realidad. Aprovechando la mencía de las frutas, entonces lo hicimos con vino mencía, y lo que tiene abajo es fruta fresca, tiene papaya, mango y piña. Luego tiene este sagú que está espesado con las bolas de tapioca, que en definitiva es vino tinto con azúcar reducido, con un toquecito de azúcar, un poquito de limón y especias. Y lo que tiene encima es un hielo de graviola que es guanábana, una viola en portugués, guanábana es una fruta muy exótica, porque su sabor es raro, es difícil de encasejar. Y encima tiene una hierbita de atica, se llama la hierba, que tiene un saborcito así como a limonado. Entonces acompañan, que aprovechen. Gracias. Gracias. Estrellas y Michelin. Guardo... Señores, pues... Tartar de picaña, que no se alinea como lo alineamos nosotros normalmente aquí en el Capricho, va acompañado de aguacate, de chontadura y palmito, que es un fruto de la paca de Lleida Brasil, ¿de acuerdo? El chip era un chip de plata. ¿Chip de plata? Sí, claro. Esta es de parrete de buey, y esta tiene al lado una marionosa de mango, es solo mango. La de Lleida les tengo que preguntar ahora de qué era, de qué es, porque ayer no era de este color, es de aquella. Imagino que lo han cambiado. ¿Qué? Y de la Torina. Ahora mismo les digo, ¿vale? Vale. Gracias. ...en Brasil, se llaman pan de bono. ¿Pan de? Bono. Está relleno de morcilla, y tiene una salsa de guayaba, y banana. Banana porque en Brasil no hay plátano. Les dejo comer. Muchas gracias. Por aquí tenemos un plato de pasta. Normalmente la pasta se asocia con Italia, pero la verdad es que en Brasil es muy común. Son unos raviolis de espinacas, rellenos de llana, a los que acompaña una crema de maíz y coco. Lo que buscaba Diego con este plato era un poco representar la bandera de Brasil. Por los colores. Sí, sí, se ven los colores. Gracias. El palmito y pequis. La molleja es de corazón de ternero y está compitada con manteca de guay, ¿de acuerdo? Tiene también una jorofa, que es harina de maíz, porque en Brasil hacían antes la harina así porque no tenían trigo antes. La moqueca nos ha contado el chef que también la hacen de verdura, pero que la más conocida es esta, de pescado. Es bacalao y corbina, ¿no? ¡Oh, corbina! Con la cámara. Vale, por aquí continuamos con la costilla guisada con un palimero de cacahuete y mandioca acompañado de una vinagreta de alubias blancas y una farofa de yuca, huevo y banano. ¡Aplausos! Espera, otra... ¡Oh! ¡Oh! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.